Hola Ron, lo lamento mucho. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Sabiendo que se terminó la búsqueda en forma oficial, ¿cuál es el mensaje que querés dar a la gente? El mensaje que yo quiero dar es que no para ninguna búsqueda. Yo agradezco todo lo que están haciendo a todas las personas, al club que nos brindó todo desde que llegamos, a las personas que lo estaban buscando, pero pido por favor que no paren con la búsqueda. Empezamos con lo que les traducco. Ella dice que está preguntando por favor, por favor, no paren con la búsqueda. Porque entendemos los factores, entendemos todo y realmente aprecian el esfuerzo. Y gracias al club y a las personas que han estado buscando a Emiliano. Por favor, por favor, no paren con la búsqueda. Y gracias a todos. Ellos están vivos. Ella dice que entendió todo, pero para ella, él todavía está en el día y todavía está en el día. Por favor, no paren con la búsqueda. Y es muy difícil expresar los sentimientos porque el momento es muy difícil. que no paren con la búsqueda. ¿Y si está recibiendo suficientes soportes? Podemos ver cómo es así. ¿Están recibiendo suficientes soportes? ¿Están recibiendo suficientes soportes? ¿Están recibiendo suficientes soportes de la gente si se sienten contenidos de alguna manera? Sí, sí. Yo, como les dije antes, agradezco a la gente. Sé que hubo una movida gigante, pero pido por favor que no paren de buscarlos. Que no paren de buscarlos. Fueron tres días y yo tengo la esperanza intacta de que están vivos. Como les dije antes, quiero que se pongan en... Creo que es imposible, pero un poquito en lugar de los familiares, tanto del piloto como de nosotros. Es terrible, es desesperante no saber nada. No tenemos ninguna certeza de nada. No se encontró nada. La esperanza está intacta de que ellos están vivos. Pido por favor a todo el mundo que sigan buscándolos. Que sigan buscándolos. Ellos están, nos están esperando. Agradezco, como dije antes, a todo el mundo. A los clubes, a los hinchas, a todas las personas, a la Argentina entera que se movilizó. A todos los que de alguna u otra manera nos hicieron llegar sus afectos. Nos dan mucha fuerza para seguir. Pero queremos que continúen con la búsqueda. Que continúen con la búsqueda. Que se busque por todo el trayecto, por donde sea. Por donde sea. Ellos tienen que estar. Emiliano es una persona... Un luchador. Yo sé que él no se rindió. Bueno, as you can see, she's very emotional and it's difficult to follow up. But in terms of your answer, yes, they have a lot of support from the clubs. And she thanks all the effort from the fans of both clubs, from everybody. But down in her heart, she knows that Emiliano, who is a fighter, is still alive. And Emiliano and the pilot are somewhere in the middle of the channel. And they're not going to give up. So please don't give up the search.